Isa Pantoja ha vuelto a ser motivo de un encendido debate en el club social de Vamos a Ver, con un enfrentamiento muy vehemente entre Alessandro Lecchio e Isabel Rábago, en el que Joaquín Prat ha tenido que poner orden con una seriedad pocas veces vista en directo. Como ya viene siendo habitual, Isabel Rábago se ha salido de la corriente de opinión predominante en el programa tras la entrevista de la joven Isa Pantoja en The Viernes. A mí me vais a perdonar, pero yo soy incapaz de juzgar absolutamente a nadie como madre, y a Isabel Pantoja tampoco, ha aseverado. Juzgar a las madres a mí me parece una cosa horrorosa, añadido como crítica a sus compañeros. Yo tampoco he escuchado a Isabel Pantoja y no me voy a sentar aquí para juzgar a una madre por algo que está relatando Isa. Se ha plantado Isabel Rábago con una gran contundencia, poniendo en evidencia al espacio de Joaquín Prat, algo que no ha gustado a Alessandro Lecchio. Esto es lo que le decía. Esto lo llevo diciendo 10 años, así que no me vengas ahora a decir que yo soy incapaz de juzgar. Estas palabras de Alessandro Lecchio han hecho encender a Isabel Rábago. Yo podré decir lo que me dé la gana, Alessandro, ¿puedo decir lo que me dé la gana o te tengo que pedir permiso? Madre mía de Dios, es imposible, no se puede hablar aquí. Ha denunciado la colaboradora a continuación. Pero Alessandro Lecchio no se ha quedado callado. El relato de la adopción es espeluznante y espero que sea el cuento con el que se lo explicaron a una niña y no el relato de unos hechos, porque si no sería más que delictivo. Una mamá que va recorriendo las cunas de la inclusa y escoge una niña porque sí conculca todas las normas que regula la adopción, todas. Y solo por eso yo sí soy capaz, querida Isabel, de juzgar a esta señora. Yo no, yo no, ya está, es así, ha reiterado Isabel Rábago, con pocas opciones de poder rebatir al tertuliano debido a sus desaforados gritos. Es por ello por lo que ha tenido que intervenir Joaquín Pratt de forma brusca y amenazando con marcharse del plato si se continuaba por esos derroteros tan desagradables. Deja que hablen también los demás, sobre todo por alusiones, le ha exigido Alecchio. ¡Qué pesado eres! le ha espetado Isabel Rábago al colaborador. Y sobre todo con respeto, porque si no el que se levanta y se va soy yo, ha advertido muy seriamente Joaquín Pratt. Y es que parece que el presentador está harto de las faltas de respeto y los gritos de Isabel Rábago con otros colaboradores. ¡Gracias por ver el video!